¿Qué es la homofobia? En su casa y cuando vea a homosexuales pues cambie de canal o vaya por la calle y no nos mire, pero no nos mande vigilar. Mañana nos reunimos con Metro, ha trascendido ya que han buscado a un responsable de Metro que supuestamente es el que ha escrito la normativa o esa directriz. Lo que pasa es que nosotros no nos creemos que una empresa pública como Metro de Madrid no tenga unos filtros de control para que esto no vuelva a ocurrir. En el fondo creemos que hay bastante LGTB fobia y no solo contra los homosexuales, también hay un afán de persecución contra las personas más pobres de la sociedad. Me nota que todavía te siguen, le choca mucho a la gente si ven cogida de la amada mujer a dos hombres y se dan un beso, todavía le sigue chocando. No solo somos el día del orgullo, que risa y cachondeo, que también hay que estar aquí en estos momentos, no cuando solo para la fiesta. Granitos de arena, son granitos de arena que al final hacen una playa, así que espero que poco a poco la gente vaya tomando conciencia de la normalidad.